Hola que tal chicos y chicas, les habla NSGamer y bienvenidos a un nuevo episodio de las mejores runas para campeones de League of Legends En esta ocasión tenemos al campeón Tristana, las mejores runas son, tenemos la runa precisión, dice conviértete en leyenda, ataques mejorados y daño sostenido Tenemos como runa principal estrategia ofensiva, dice alcanzar un campeón enemigo con 3 ataques básicos consecutivos Infligirá 30 a 120 de bonificación de daño adaptable según el nivel y lo dejará vulnerable lo que ocasionará que reciba 12% de daño adicional de todas las fuentes durante 6 segundos Tenemos como runas secundarias, la runa del triunfo, los derribos restauran un 15% de tu vida faltante y otorgan 25 de obra adicional Tenemos la runa leyenda celeridad, dice otorga 3% de velocidad de ataque más un 1.5% adicional por cada acumulación de leyenda Máximo 10 acumulaciones, obtendrás progreso por cada acumulación de leyenda, por cada derribo de campeón, derribo de monstruo épico, asesinato de monstruo grande y asesinato de súbito Tenemos la runa golpe gracia, dice infligir un 10% más de daño a campeones que tengan menos del 40% de vida Además los derribos a campeones otorgan una bonificación adaptable de 9 de daño de ataque o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos Tenemos como las runas de brujería, tenemos la runa celeridad, otorga 4% de velocidad de movimiento aumentada y añade 8% de tu bonificación de velocidad de movimiento a tu PH o DA adaptable Por último tenemos la runa tormenta creciente, dice cada 10 minutos obtienes PH o DA adaptable Y bueno, estas son las mejores runas para la campeona o el campeón tegistana Así que espero que les haya gustado muchísimo este video, si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales, arrobanesegamer y nos vemos en el próximo video, chao chao